La Procuraduría General de la República dice que mis compañeros ya están muertos. Dice que mis compañeros fueron quemados en Cocula, en el basurero. Fueron ofrecer un millón trescientos mil pesos. Yo quiero a mi hijo, no quiero el dinero. Ese día en Cocula, la misma gente del pueblo nos dice, aquí en el pueblo cayó un aguacero tan fuerte que hasta la boda que estábamos celebrando se echó a perder. Levantar una hoguera que necesita ciertos grados de calor para poder desaparecer prácticamente los cuerpos, pues no se pudo dar. Se necesitarían varios galones de gasolina, se necesitarían varios neumáticos inservibles o leña. ¡Julio vive! ¡Julio vive! ¡Julio vive! ¡Julio vive! ¡Julio vive! Y no hemos encontrado rastros de ello. Ni muchas irregularidades de las que podríamos hablar. Y esto nos mantiene la esperanza de que no es cierto lo que la previa revisa. Y por lo tanto, tenemos la esperanza todavía de que nuestros compañeros pueden regresar. ¡Julio vive! ¡Julio vive! ¡Julio vive! Gracias.